hola qué tal mis amigos muy buenas noches una vez más aquí su amigo carvajal plomín saludándolos hoy en este día vamos a poner algo especial no de trabajo sino de comida ok así es que como pueden ver aquí nos encontramos en la cocina aquí encontramos a mi cuncuño luis torralba haciendo tortillas hechas a mano para que vean que los hombres también podemos cocinar si no tiene nada de malo de que un hombre esté echando tortillas así es que vamos a ver aquí a luis mira haciendo tortillas hechas a mano ok mis amigos así es que vamos a acercarnos un poquito más para para ver aquí a luis haciendo tortillas para que no digan que es mentira miren nomás miren como luis las voltea aquí él tiene la carne a un lado dice que nos va a invitar a cenar en esta noche tacos con tortillas hechas a mano de que son los tacos luis según que de de vaca de toro ok a ver don luis quieres mandarle un saludo a a todos los hombres que a lo mejor a veces no quieren ni calentarse una tortilla pero a ver don luis saludos para aquellos muchachos que no les gusta meter mano en la cocina este anímense hay que meter la mano porque es necesario así que háganse unas tortillas sabrosas pero lavense las manos porque así no salen muy bien así que bendiciones y hay que seguir haciendo esas tortillas ok mis amigos pues ya escuchamos aquí a luis miren nomás qué bonitas tortillas hace el visira ya llevan un buen paquetito aquí cocinando y pues hoy en esta noche vamos a comer tacos de carne asada así es que mis amigos pues miren nomás aquí la carne cociéndose aquí mi cuño luis haciendo más tortillas tiene que alcanzar porque hoy en esta noche somos como 20 personas pues él tiene que cocinar tortillas por lo menos cinco tortillas para cada quien así es que mis amigos si les gusta este vídeo recuerde suscribirse en la página de carvajal plumbing no siempre hablamos de trabajo sino también hablamos un poco de comida y pues pueden buscar también a luis en su página oficial de luis torralba para que puedan mirar qué más hace luis aparte de las tortillas así es que mis amigos búsquenos en nuestras páginas oficiales y recuerden activar las campanitas para que estén al pendiente de las siguientes vídeos ok así es como pueden ver aquí los niños ya listos queriendo comer tacos de asada porque saben que están las tortillas hechas a mano